... ... ... ... ... ... Pero, ¿en serio tenemos que jugar a esto? Si fue tuya la idea. No, mi idea era echar una tarde de juegos, la ruleta rusa la propuso este. Bueno, hacía mucho tiempo que no jugábamos. Por los viejos tiempos, ¿no? Venga, dale, que luego jugamos a otra cosa. Si además tenemos toda la tarde, y ahora es cuando menos posibilidades tienes, una de ocho, eso no es nada. Venga, va, lo viejo a tiempo. Pero beben el turno del otro, macho. Tenía que ser, coño, no va a ser todo estar jugando. También podemos estar hablando un poco, ¿no? Por cierto, tío, que no te he preguntado. ¿Qué tal el trabajo? Hostia, ¿que era esta semana cuando empezabas? Sí, sí, el lunes, y muy guay, la verdad. La gente parece bastante maja, las condiciones son la hostia, el horario flexible, y pones hasta 5.000 pavos al año, va, una pasada. Y así mandas a la mierda, jefe este. Eso es lo mejor. Bueno, ¿jugamos o qué? Bueno, tranqui, que tenemos tiempo. De hecho, voy a por una birra. ¿Alguien más quiere una? Mira, ya que estás ahí, tráeme un anda. Seguimos ya. Voy, voy. Y así es como se hace. Bueno, bueno, fantasma. A ver, fantasma no, es que esto es un juego rápido. Bueno, déjame que beba un sorbo, que me lo acabo de abrir. Y en todas maneras, no sé qué pizza tienes, si empiezas a la niña en casa hoy. No, la verdad que ninguna. Por cierto, que no te he preguntado. ¿Qué tal está? ¿Cuántos años tiene ya? Cinco, está enorme, mira. Qué pasada esta enorme, eh. Ay, qué guapa. Sí, sí, menos mal que se parece a la madre. ¡Gracioso! Bueno, ¿seguimos o qué? Vale, vale, vale. Eh, ¿en serio? ¿Por qué tenemos que jugar a esta mierda? Déjate de rollos, tío. Todos hemos pasado por lo mismo. Vale, pues ya está una ronda y listo. Podemos jugar a otra cosa. Sí, sí, pero dejar la partida media yo no lo veo, eh. Venga, va, tío, dale, que siempre estás igual. Solo quieres parar la partida cuando es tu turno, coño. Vale, tío, pero es que no le veo la gracia. Bueno, una de cuatro tampoco es mala estadística. Venga, va. Una de cuatro, una de cuatro, una de cuatro. Sí, he librado de puta madre. Una de tres. Se empieza a complicar la cosa. Cuanto menos lo pienses, mejor. Vamos a ver. En serio, tíos. No tiene sentido seguir jugando. Esto no tiene ni puta gracia. Ya, tío, pero... ¿Qué hacemos? ¿Dejamos la partida media? Yo no lo veo. Entonces, si tú eras el primero que quería parar... Ya, pero continué. No parece justo que a él no le dejásemos parar, y a ti sí. Sí, pero ya se sabe perfectamente lo que me toca. Tienes razón, pero... ¿Se para un partido de fútbol cuando van 4-0? ¿O se juega hasta el final? Claro, esto es como las tiritas. Cuanto más rápido, mejor. No, tíos. No tiene sentido. No hay emoción. A ver, eso es verdad. ¿Qué decís? Venga, chicos, vamos a jugar otra partida. ¿Y voy yo el primero? Pues igual, hermano. Tío, ¿qué has hecho? Que si no, al juego. El resultado es el mismo y se estaba retrasando de cojones. Qué barbaridad, está saliendo muchísima sangre. Y lo jodido que va a ser quitarla. ¿Qué hacemos? ¿Probamos con la Gía? ¿Qué dices? ¿Que se lleva la pintura? Ahora pruebo yo. Pero vosotros dos, ir cavándolo yo. Esta vez bien profundo. Que no quiero que pase lo que la última vez que el perro me trajo el brazo de Alex. Sí, sí. No te preocupes. Cavamos profundo y listo. Y si primero bebemos un poco y echamos otro juego, ya habrá tiempo de cavar luego, ¿no? Hostia, pero jugar con esto así, ¿no es un poco guarrado? A ver, yo creo que dos o tres horas aguanta fresco sin problema. Por mí, bien. ¿A qué jugamos ahora? ¿Al Monopoly? Al Monopoly no, que siempre acabamos con movillas. ¿La galleta? ¿Qué dices, tío? A esa mierda no jugamos en mi casa. Qué puto asco. Pues a un catán. Vale. ¿Por mí, bien? Por mí también. Bueno. Pero esto al menos lo voy a ir quitando, porque si no luego deja mancha. No. Pero esto al menos lo voy a ir quitando. No. Pero esto al menos lo que había quitado. Gracias.